hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo miren la saludo con la paz mental que puede dar este lavatrastes acabo de lavar todos los platos de hecho acabo de dejar la cocina limpiecita y eso me da un poco de paz vean todo está limpiecito acá también acá todo está limpiecito y miren estoy pensando que yo creo que no voy a poder poner nada en la pared en cuanto a repisas y así para la lavandería pero como estas lavadora y secadora lavadora y secadora de esta perdón la puerta se abre así que tengo ropa y para doblar la puerta se abre así entonces esta parte de aquí me queda libre y estoy pensando en poner unas canastitas con las cosas que necesito de lavandería por ejemplo acá tengo todo esto encima y les voy a enseñar mis productos de lavado que estoy usando aquí en canadá compramos estas son para la secadora yo en méxico también las llegaba a comprar a veces no son muy comunes allá pero aquí sí y compramos estas también estoy usando este champú ese champú así en el líquido y el suavizante que es de la marca del súper que la verdad no me encantó no huele casi la ropa así es que no creo volverlo a comprar o ya voy viendo y este que es para desmanchar que es como el oxiclín o algo así la compré en el dolarama miren me costó dos dólares ahí y eso es lo que estoy usando entonces yo aquí quiero usar comprar frasquitos de plástico los y bonitos para poner el champ el jabón el suavizante este y las toallitas y ponerlo aquí en una canastita o algo así no sé que les parezca como una forma de de poner bonita aquí la lavandería y acá en el refri quiero poner unas canastas o algo así para guardar más despensa ahí arriba y aquí te lo que teníamos ahí arriba miren aquí queda una etiqueta nada más y falta el medio limpiarlo pero así está ahorita aquí todo acá mi hijo estaba jugando con plastilina y vean cómo queda la mesa lo bueno que se limpia de volada estaba usando esa tarjetita y esa pluma para jugar y estaba tomando agua por eso está todo así y vean acá es como tengo la casa estas maletas le vamos a pedir al señor que si las podemos guardar allá en el la cobachita que tiene atrás en el patio y para que no nos estorben aquí ya esa canasta quiero ver qué función buena le doy porque ahí tengo trastos que no he checado se nos fueron acumulando papeles cosas de la escuela de lías no la computadora un chorro de cosas que se van quedando así como en el bultito y la quiero acomodar y bueno chicas quiero enseñarles porque el señor no les he dado la cara todavía porque ando de fachas pero les quiero decir que el señor se portó súper bien con nosotros y le compró a elías una cama ¿pueden creerlo? quiero enseñárselas vean no aquí no hay nada no dijimos que nosotros íbamos a comprarle la camita a elías y dijo no 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 yo la voy a comprar como para ayudarlos y esta cama pues después a él le puede servir en un futuro ya que nosotros no vivamos aquí a otra persona entonces dijo que la iba a comprar y vean es de este tipo de camas de tarimita de fierro se me hizo bonito el color es como es plateado pero es plateado paquito y es individual y mi esposo la va a armar pero allá adentro y compró esta otra cosa que parece un escritorio la verdad es un escritorio de computadora y no sabemos para qué es o sea no sé si es para nosotros para aquí para esta casa o la compró para la casa de él de allá donde vive él no sabemos ya le mandamos fotos a ver qué onda y mi esposo aquí está organizando todo lo de la construcción de la nueva casa de elías la casa la nueva cama de elías te gusta elías ay que mocho y vamos a ayudarle al esposo para ponerla allá adentro voy a acomodar acá chicas para porque aquí ya se cuenta que yo puse así la cama para que de este lado fuera la cama de elías y una cama individual cabe perfectamente de este lado y bueno pues vamos a la obra voy a quitar todo esto y ahorita las veo chicas ya atrapé y ya limpié este piso nada más que vean por acá es un relajo porque quiero nada más dejar eso limpio para ahorita que acomode la cama a mi esposo y ahorita le voy a seguir con lo demás que solamente son cosas esto que ven aquí es la plastilina de elías no crean que es comida es la plastilina de elías y pues lo demás son cosas el agua de elías y ropa que doblar y cosas que acomodar y 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 ¿Te encantó esa cajita? No hay nada No hay nada aquí pero si es Spider-Man Sí Chicas miren aquí ando Miren que la acomodada del regalo de Camille Miren esta es la bolsa que les digo que se me movió toda Le quisimos comprar esta Porque tiene una Winnie Tiene un perrito y ella también tiene un perrito Mystery Que es su perrito de toda la vida Ella lo adoptó en Costa Rica Porque fue a Costa Rica, vivió allá un tiempo Y se lo trajo de Costa Rica, fíjense el perrito Y miren Como a ella le gusta pintar Les voy a enseñar Hicimos como un kit para pintar Le compramos estos lienzos Canvas De chiquita Es un poquito más grande Es esta Se me calla Dos Uno chiquito y uno más grande Para que haga sus pinturas Déjenme guardarlos Y miren chicas la otra parte del regalo Es esta Es un kit de 24 pinturas acrílicas Se me hace súper padre Le digo a mi esposo que yo Uno de mis sueños frustrados Que yo sé que puedo sacar adelante Después o ya que me ponga a checar todo esto Es pintar Me gusta Me gustaría mucho pintar Y vi que aquí venden todo esto Y no es tan tan caro Y dije yo ¿Por qué no? Pero miren Este le compramos a Camil Está súper padre Y miren Estos pinceles también Que son Especiales también Me encanta que está en inglés En francés Y en español Son los tres idiomas Y aparte están bonitos Estos que son transparentes Estos lentes que me gustaron para ella Nada más que no traían la Cajita ni nada Y los he hecho en esta bolsa Así No tengo más Como para que no se rayen Y así Y como yo le vi unos a ella Parecidos Pero como Leopardo Así como el print de leopardo Dije Ah mira Estos le van a gustar Son más básicos Pero siento que El diseño está Padre Pues está Curadito Y también le voy a poner eso Esta vela también De citronela Es para el camping Para los mosquitos Y pues también te Te alumbra Esta ¿Por qué? Porque a ella le gusta Mucho acampar De hecho Pues la idea De ir mañana A lo del camping Es Porque a ella le encanta Estar como al aire libre Y así Y nos invitó a ese lugar Que va a ser nuevo Bueno aquí casi todo es nuevo Para nosotros Pero ese es como área de camping Y playa Y así Entonces Le vamos a Echar también Esta vela Y esta chicas Esta piedra Perdón por mis uñas Esta piedra Amatista Que esta era mía La compré en México Pero cuando recién La conocí Así cuenta que El primer Las primeras palabras De las que cruzamos Camila y yo Fue de que Hola Y así Con mi esposo Pero cuando me vio Eso me dijo Wow Que bonita Tu piedra Eres artista Y que no se creyó Que la había hecho Yo pues Dije No Ay me encanta Está muy bonita Entonces dije Oh ya Me quedé pensando Y dije Se la voy a regalar Como que Me nació Pues darle algo De lo que yo tengo Y Pues también Se la voy a echar Aquí al regalo Pero la voy a poner También en una bolsita Así Creo que está muy bonita Es una Amatista Y Y chicas Pues ahí quedó El regalo De nuestra amiga No Se me olvidó Comprar papel De ese que va encima Y aquí A lo mejor Le pongo algo Y bueno Ya Terminamos Aquí Estos Lo compramos A Elías También Porque Como les digo Vamos a una playita Pues Elías no tiene De estos Normalmente En el parque hay Pero Él no tiene Dijimos Pues vamos a comprar Llevárselo Para que se entretenga Porque Elías No es de meterse Al agua Es más Estar jugando Con la arena Y le encanta Así es que Mañana nos vamos A llevar esto Y ahorita Me voy a poner Mande mi amor Voy Ah Espérense Es que también Le compramos Crayolas a Elías Pero No Plumones Y este es el Cartón de la cama Y se lo trajimos Para que se pusiera A colorear aquí Guau Elías ¿Qué son? A ver Cuéntame Sidehead Sidehead Miren aquí están Los plumones De Elías Por todos lados Yo estaba barriendo Y ahí ve Otra caja La caja Donde venían Las patas De la cama O parte De las patas De la cama Una caja De huevos Que usa Que usa para jugar Una charola Que usa para jugar Y este El otro mono Ah miren así Mi esposo está ahí Tirado Con la Winnie Vean Que chipiluna es Jan y yo Miren Ahí está la cama Ya lista Está muy bonita Está bonita Está bonita Está sencilla Y ya nada más Va a faltar El colchón Que dijo Que también Nos los compró ¿Verdad? Estamos súper agradecidos Con este señor O sea ¿Quién hace eso? Porque le dijimos No nosotros La vamos a comprar Después Y que no sé qué No 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 Dijo La vamos a comprar Se la voy a pedir ya Y yo A la Tor Pero el colchón No llegó Así es que Pues hay que esperarlo Pero miren Ahí está la cama Lista Y como ya son las 7 Miren Yo ya tenía Puesta la ropa Ahorita Hace ratito Me puse a lavar esto Miren Que un pedacito De suavitel Aquí está Puse a lavar Esa cajita Porque ahí va El suavitel O bueno El suavizante Y acá va el cloro Para limpiar Y el Jabón Se lo echo Aquí adentro Y este también Cuando le llegó A echar de este También se lo echo Aquí adelante Adentro Pero ahorita Vamos a echarle Suavitel a la ropa La voy a poner A lavar ya Porque ya es hora Ya es hora Y quiero dejar La casa limpia Porque mañana Nos vamos a ir Todo el día Y quiero dejar Todo muy limpiecito Viene así Y cloro Pues no le voy a echar Porque es ropa de color Pero hay una ropa Que quiero que se desmanche Así es que sí Le voy a echar de esto Listo Los acomodo así Estas son para la secadora Y aquí Tiene muchas cositas Que no Me he puesto a revisar Cómo se lava Y así Ahorita estoy Les decía que ahorita Estoy lavando Así como estilo Lavado a mano Como que para que Se talle bien Y lo demás No le entiendo Mucho Tengo que ponerme Como a traducirlo Bien Y Pues Lo voy a poner así Ya está listo Y ahora más Le pongo aquí Está súper Como fácil Pues Pero no me puse Así a checar Bien bien Cada una De las funciones Que tiene Chicas Miren Ya ordené aquí Ya está limpiecita La cama Acomodadito Y todo Acá ya quedó La otra cama Está súper bien Se nos hace Muy bien Para el tiempo Que vamos a estar aquí Mientras el día Se esté chiquito Y pueda dormir Aquí en el mismo Cuarto Y todo Es como De alguna manera Para nosotros Es como ir Adelando ¿Cómo se dice? Transformando El colecho O avanzando Con eso De que poco a poco Elías Va a ir durmiendo Solo Porque siempre Dormía con nosotros Pero ahora Pues ya va a tener Su camita Poco a poco En el mismo cuarto Y todo Hay que ver De manera positiva Todos los cambios Y creo que este es Un cambio bueno Para él Porque estamos juntos Pero no revueltos Como dice el nuevo Así es que Él se va a poder Dormir ahí Mande mi amor Sí ahí voy Y bueno puse Este tapete Les decía Que puse El tapete Aquí en esta parte Creo que está bien Se ve bien O sea se ve Un poquito Descuadrado Ahí Mi toca Pero es lo que Tengo ahorita Y dije Cuando lo pongo Lo voy a poner ahí Como para bajarte Y no bajarte Al piso Frío En la noche Y que esté El tapetito Ahí Y bueno Uy Y ya este niño Lo voy a poner A juntar todo eso Porque vamos a A ir para el patio Un ratito Para que la Winnie Haga sus necesidades Con papaya Chicas Mi esposo estaba Allá afuera Y el vecino Iba llegando Y vean Nos trajo esto Nos trajo unos cafés O sea De regalo O sea Y hasta le dijo Ay se me olvidó El niño O sea se me olvidó Traerle algo Al niño Y yo Órale Qué nice Son del Timmy Hortons Wow Qué bonito detalle Como de bienvenida O algo así Wow Qué bonito detalle Del vecino Qué nice La verdad Me Ah Estoy súper feliz Porque No sé Es un lindo detalle Y yo estaba limpiando la mesa Vean Ahí tengo el trapo Y todo Y mi esposo Mira Mira lo que nos trajeron Y yo Wow Chicas Miren Déjenme prender el foquito De aquí Para que me vean mejor Miren Tengo esto Que no les había enseñado Más o menos Cómo me organizo Con mis cositas Yo amo las libretas Tenía muchas Pero A veces compraba Y no las usaba Entonces dije Hasta que no las use bien Voy a seguirme comprando Miren Aquí está La biblia Que me mandó el señor Que me mandó Dios Porque él me la mandó Yo se la pedí Y él me la mandó Porque yo necesitaba Una biblia Aquí En Canadá Yo no me traje Mi biblia de México Así es que Pues estoy muy agradecida Porque esta Fue la que me mandó Dios Y bueno Esta Vamos a estar estudiando Y Miren Este Librito Lo compré En la tienda Del dólar Este Yo le puse Las calcas Ahí como Como me gustó Como me fui Imaginando Creando ahí Y Y este Es para hacer Mi devocional Mi Como mi Diario bíblico De oración De agradecimiento Y así Voy a ver Qué tal Este Que se me manchó Este Es para Organizarme Con lo de Youtube Este Librito ¿Qué? Me lo voy a tomar ya con él ¿Te lo vas a tomar con él? Pues ya medio pena Me lo trabajo Y está tomándose uno Y a lo mejor quiere Platicar o Convivir A lo mejor Sí amor Bueno Está bien Yo les estoy diciendo Cómo Compré estos libretitos Para organizarme Y el día Se ya andas trepado Cuidado el día Cuidado mi amor Pintando Es obra de arte Miren Ah Y esta les decía Que es para mi trabajo De Youtube Esta libretita La compré Para eso Para estarme Programando Nomás que aquí Se me mancha un poquito De De pluma Pero está muy bonita Vean Y esta otra Es para organizarme Aquí en el hogar Que ahorita Precisamente Voy a hacer una lista Para mañana Para Para hacer el checklist De que no se me olvide Nada Para lo del camping Porque nos vamos a ir Y ya no hay vuelta atrás Hasta la noche Que regresemos Así es que Esto es Como me estoy organizando Ahorita Como mi vida Con mi vida De ama de casa Devocional Ministerio Que es trabajo También Y Youtube Y perdón Ni alcanza A ver Otra vez Este es mi devocional Mi diario bíblico Youtube O sea Mi trabajo Como forma de ministerio Y También mi hogar Todo va entrelazado Si se fijan Y la biblia Eso es lo que tengo Actualmente Chicas Y ahorita Encontré En una maleta Mis plumas De gel Que había comprado En México Estas no las he usado Tanto Y bueno Me van a servir Para subrayar La biblia Y todo Porque a mi Si me gusta Subrayar las biblias Después voy a ir Comprando cositas Como para hacer Mi devocional Más padre Encontré Un canal de Youtube Donde te enseña Como que a tener Todas tus Cositas Estas Muy ordenadas Y todo Para que te inspire Y todo Y se me hace muy bonita Entonces Bueno Ahí está Y aquí tengo Mi bolsa Porque la voy a limpiar Y la voy a limpiar Por dentro Porque es un relajo Que traigo Chicas Ya saqué Miren La ropa De la lavadora Ahora voy a meter Esta Porque quiero lavar Esta almohada Y ya se ve Vean Toda pegostea Y sucia Y la voy a meter Con las toallas Estas No les pasa nada Voy a meter Las toallas Y creo que voy a meter Otra toalla Que esté en el baño Ahorita voy a checar Pero ya no la voy a poner Y acá Tengo la ropa Ya En la secadora Y aquí Agarro Algunas de estas Y las meto Así nada más Y aquí ya nada más Ya como que Le pongo así Aquí tiene un sensor Creo que es como que Marca Cuando ya está todo Seco Y se apaga Según yo Es para eso Y ya nomás Le pongo Y ya Prende Y acá A las toallas No les voy a echar Tanto suaviter Porque Dicen que Cuando le echas Mucho suavizante A las toallas Lo que hace Es que se les pone Una capa Como de plástico Algo así estaba Escuchando el otro día Y hace que no se seque bien No te seques bien pues Pero me gusta que huelan ricos Así es que les voy a echar poquito Y Tantito de este Igual de aquel De los tres Chicas miren ya Tengo limpia la casa Nada más ahorita estaba cenando Pero ya estaba limpia Y ahora Lo que me voy a poner a hacer Ya para irme a acostar Y todo Porque ya dejé todo limpio Es hacer las bolsitas De los snacks Para lo del camping Que les conté Eso creo que es una de las cosas Muy importantes Llevarnos otras cosas A los lugares Y no estar gastando Y organizar Así los snacks Que les quieres llevar A tu familia A los niños Y así Entonces yo los voy a estar echando En estas bolsitas Estilo Ziploc De esas Y voy a echar snacks Voy a echar dulces Acá tengo las barritas Miren De snacks Voy a ver Que llevo de eso A lo mejor me llevo Una crema de cacahuate y pan Por si elías quiere Y así Pero ahorita Se los voy a mostrar Como voy a poner los snacks Solamente Para el día de mañana Para el camping Miren chicas Me puse a comer de esos Están bien buenos Ay se me cayó uno Cacitos Bueno No casi todos Todos los chicles Y estos los puse ahí Porque dije Ay pues ya son bien poquitos Los que quedan Entonces Pero entonces No los saqué del empaque Porque esos ya están trozados Si los saben mal Si los traes así Entonces Mejor los puse todos En esta bolsita Ya cerradita Y Puse Las barritas Y las cosas cerradas Aquí juntas Les puse Una barrita De cada sabor De las que tenemos Y estas galletitas Miren que le gustan Elías Y los chicles Y unas pop tart Esas son como Los snacks Solamente eché Uno de cada uno Y Aquí tengo Esas Que se las quería enseñar Me gustó La neta Cuando las vi Me llamó la atención El empaque Primeramente Y ya vi que eran Orgánicas Y que eran Como Como Crackets Así pero de quesito Y no sé qué Para los niños Y dije Ay vamos a llevarlas Si le gustan elías Pero a veces Se me olvida dárselas Elías Sigue siendo más de dulce De chocolate Y así Pero Esas también cuando Quieren algo saladito Una botanita Y algo así Están bien Y estas vamos a echarlas En una bolsa Así Y yo llevo Estas chicas No sé Ah ya viene Ya viene El paquete Así Pero son Como galletas Estilo Príncipe Así se me figuran Pero cubiertas Todas de chocolate Con menta Bien ricas Y pues Ahí pueden ver El precio Y chicas Miren Llevo de todo Y no porque todos Nos lo vayamos a comer A lo mejor Sino porque Si algo se nos antoja Pues ya lo traemos Y ya no Vamos a comprar Alguna parte Para no gastar tanto Y aparte Para Para no tener pretexto Pues de ir a otra parte A comprar Cochinero Cuando A lo mejor Todo esto Las cosas Las compramos En la quincena Y no las podemos Llevar también Para botanear En lugares así Por ejemplo Yo la mayoría De las cosas Si se fijan Pues yo ya las Tenía Estaban abiertas O sea No las hemos estado Comiendo Entonces Es algo que yo Compro A veces Es como Compro ¿Cómo les diré? El súper Para que Cuando salgamos Tengamos acceso A todo esto Y no tener que Comprarlo fuera No sé si me explico La neta No sé si me explico Lo que les quiero decir Es que Igual cuando Van al cine Y así Pueden hacer Este tipo de cosas Y así no gastan tanto Y yo les llevo Variado Estas chips Y así Y si no se comen Pues se traen de vuelta Todos los empaques Ya estaban abiertos Y nomás Es como si los hubiera Cambiado de envase Necesitos que me encantan Las galletitas De queso Todos los tipos De barritas Y chicles Los chetos Un pan Para hacer un pan Con crema de cacahuate Pero lo puse aquí Y aquí puse La mermelada Y la La crema de cacahuate Para que en la mañana No se me olvide hacerlo Y echárselo elías Porque es el que Se le va a antojar A veces La valentina Si me la voy a llevar Así Y el panqué Para ponerle Una velita Vuelvo así Para Camille Todos estos Son empaques Que voy a poner En el recicle Por eso los dejé ahí Y bueno Hasta ahí Ahorita Así va la cosa Todavía falta Lo de Refri Pero eso pues Obviamente hasta en la mañana Pero creo que Esto es lo que voy a llevar De comida Ah bueno Y voy a llevar Agua Y Unos juguitos Unos juguitos Para elías Para que Ya Amarre Y yo aseguro Más que nada A elías Tienes